De Ruana por Colombia De Ruana por Colombia Hoy estamos de Ruana por Colombia Una perspectiva de la seguridad operacional en Latinoamérica, Región San Suramérica Muy buen día, bomberas y bomberos de Latinoamérica, Suramérica y Colombia En primer lugar, lamentando las fatalidades de los bomberos aeronáuticos del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú La pretensión de lo que se va a expresar no tiene ningún objeto de poner o colocar en tela de juicio Una tragedia que por estos días ha impactado la seguridad operacional en la región Es una perspectiva dirigida al análisis Hace 38 años, en el aeropuerto de Toms, Rusia Se presentó una colisión de una aeronave contra un vehículo removedor de nieve en la pista El resultado de este accidente fueron 178 víctimas Las estadísticas de colisión de aeronave contra vehículos en pista Ha mostrado un comportamiento algo secuencial, pero asincrónico Ha sido asincrónico porque de la data del primer accidente que fue en 1984 Los otros reportados o datados han sido desde el año 2007 hasta aproximadamente el año 2021 Las aeronaves involucradas que colisionaron contra vehículos En su mayoría corresponden a aeronaves de gran envergadura o tamaño Se destacan entre estas Boeing 747 y 737 Airbus A320, A321 Y por supuesto aeronaves de menor envergadura o tamaño Como lo es el Falcon 50EX con una capacidad de transportar 12 pasajeros Los aeropuertos donde sucedieron estas colisiones fueron Toms, Rusia en 1984 con 178 víctimas Aeropuerto Charles de Gaulle de París en el 2007 Hubo cierre o disrupción de operaciones, no se presentaron víctimas Aeropuerto de Bucarest, Rumanía en el 2007 Hubo tres víctimas y disrupción de operaciones o cierre Aeropuerto John F. Kennedy en el año 2010 No se presentaron víctimas Aeropuerto Nocobo en Rusia Año 2014 se presentaron cuatro víctimas y disrupción o cierre de aeropuerto Aeropuerto Internacional de Arabia Saudita en el 2015 Con dos víctimas con cierre o disrupción de operaciones Aeropuerto Internacional de Hong Kong en el 2016 Se presentó una víctima o cierre o disrupción del aeropuerto Aeropuerto de Tailandia en Bangkok Año 2017 se presentó cierre de aeropuertos o disrupción de operaciones Aeropuerto de Alicante en España en el 2017 No hubo víctimas pero sí existió una disrupción o cierre de pista En el aeropuerto de Tanks en Polonia en el año 2021 No se presentaron víctimas ni cierre de aeropuerto Los vehículos involucrados fueron Vehículos transportador de agua, cisterna, tractocamión o carro tanque Vehículo abastecedor de combustible, tractocamión, carro tanque, tractor o payloader Vehículo de seguridad aeroportuaria Vehículo de cátedra o suministro de alimentos Vehículos y vehículo removedor de nieve Los créditos se les da a Alexei Vesto Análisis de accidentes resultados de la interacción de aire y tierra en vehículos y aeropuertos Investigación de transporte Muchas gracias De acuerdo al reporte de seguridad de la UASI Año 2022 En el año anterior, en el 2021 Se presentaron 48 accidentes De los cuales 4 fueron con fatalidades La tasa de accidentabilidad que se reporta Está asociada a aeronaves Esta referencia como el peso máximo al despegue Que no consignado en dicho documento Son aeronaves con un peso máximo de despegue De 5.700 kilogramos Usualmente aeronaves de mayor envergadura o tamaño Entre los cuales se destacan algunos tamaños Cabe destacar que uno de los puntos intermedios De estas aeronaves Que tienen un peso máximo de despegue De 5.700 kilogramos Aproximadamente comienzan con el Dornier 328 Y está el DC-3 Muy conocido Los bomberos de los aeropuertos Conocen los pesos máximos de despegue De las aeronaves que operan en su aeropuerto Se han revisado o mirado Los AIP de sus aeropuertos De acuerdo con las estadísticas de accidentabilidad En el año 2021 A nivel internacional Hubo 29.920.462 despegues Para la región de Sudamérica O SAM Hubo 1.159.332 despegues La mayor accidentabilidad presentada Fue en la región de Norteamérica Centroamérica Con 26 accidentes De la accidentabilidad En cuanto a su ocurrencia Y lo que llama la atención Han sido las policiones en tierra O Golfo Sierra Oscar Lima Las cuales arrojaron 4 accidentes Esto nos transporta A la taxonomía ADREP De la OASI Las cuales son unas Abreviaturas utilizadas Para categorizar la ocurrencia O severidad Y así permitir el análisis De las tendencias de seguridad Para lo que se está expresando Y referente A lo sucedido Este accidente Ha quedado presuntamente Categorizado En la taxonomía ADREP De la OASI Como una incursión a pista Persona Vehículo o aeronave Y su abreviatura Se conoce como Romeo India Victor Alfa Papa La definición De esta abreviatura Es Alguna ocurrencia Que involucre La presencia De una aeronave Vehículo o persona En un área O superficie protegida Designada para el despegue O aterrizaje De aeronaves Se excluyen Áreas O sitios No preparados O áreas naturales Según la FAA Existen cuatro categorías De incursión Que se van a resumir así La categoría A Es un incidente grave En el que se evitó Por poco una colisión Se explica Que es la más grave La categoría B Es un incidente En el que la separación Disminuye Y existe un potencial Significativo de colisión Lo cual puede resultar En una respuesta correctiva Existe evasiva De tiempo crítico Para evitar una colisión La categoría C Es un incidente Caracterizado Por tiempo Y distancia Amplios para evitar Una colisión La categoría D Es un incidente Que cumple Con la definición De incursión En la pista Como la presencia Incorrecta De un solo vehículo Persona Aeronave En el área Protegida De una superficie Designada para el aterrizaje Y despegue De aeronaves Pero sin consecuencias Inmediatas Para la seguridad Fuentes De posible incursión Tenemos primero Los incidentes Operacionales Es una posible acción De un controlador De tránsito aéreo Que resulta En Separación mínima Menor A la requerida Entre dos O más aeronaves O entre una aeronave Y obstáculos Vehículo Equipo Personal En las pistas O autorización A una aeronave Para despegar O aterrizar En una pista cerrada Dos Desviaciones De pilotos O fallos Acción De un piloto Que viola Cualquier regulación De aviación Se trae a colación Un ejemplo Un piloto Cruza una pista Sin autorización Mientras se dirige Al puente O gates De un aeropuerto Tres Vehículos O peatones Peatones O vehículos Que ingresan A cualquier parte De las áreas De movimiento Del aeropuerto Bien sea pistas O calles de rodaje Sin autorización Del control De tránsito aéreo O superficie ¿Cuáles son Las condiciones Que aumentan La severidad O la gravedad? Primera El tiempo disponible De reacción Segunda Las acciones evasivas Tercero Las condiciones Ambientales Cuarto Velocidad De la aeronave O vehículo Quinta Proximidad De toda la aeronave O vehículo En este orden De estas condiciones Del 1 al 5 Estas condiciones Cuando llegan Al nivel 5 Ahí es donde Se da el resultado Para calcular La severidad O la gravedad Y lo último Serían las categorías De incursión Donde Las categorías Más bajas Comienzan De D Hasta la más alta Que es A La categoría D Significa Que es un incidente Que cumple con la definición De incursión En la pista Como la presencia Incorrecta De un solo vehículo Persona Aeronave En el área Protegida De una sola Superficie Designada Para el aterrizaje Y despegue De aeronaves Pero sin consecuencias Inmediatas Para la seguridad La categoría La categoría C Es un incidente Caracterizado Por tiempo Y distancia Amplios Para evitar Una colisión La categoría B Un incidente En el que La separación Disminuye Y existe Un potencial Significativo De colisión Lo que puede resultar En una respuesta Correctiva Evasiva De tiempo Crítico Para evitar Una colisión Y la categoría A Es un incidente Grave En el que Se evitó Por poco Una colisión Pasada la categoría Ya Vendría Lo que es El accidente Cuando ha fallado Los controles O la seguridad Por mantener La pista Calles de rodajes Libres O estériles Cabe anotar Que es interés De cada quien Ver la regulación De cada país De cada estado Y encontrar Si existe Algún procedimiento Al respecto Información Tomada De la FW En toda región Existen aeropuertos Con una pista O una sola calle De rodaje Y o Varias pistas O calles De rodaje Algunas pistas De la región SAM Y de los estados Tienen serios problemas De seguridad Como es la permanente Incursión a pista De personas Vehículos Y esto Por aspectos De riesgos sociales Como son las comunidades Alrededor de los aeropuertos Temas de planificación De ciudades O la planificación Del mismo estado O la simple Corrupción Que merodea A las autoridades Muchas veces Estos aeropuertos Tienen servicio De bomberos Pero sin control De torre De control Como suele suceder Además de la ubicación De las bases De bomberos En áreas O lugares Que se alejan De la normativa OASI Y en la cual Se evidencia O observan Todo tipo De problemas Como lo son Obstáculos fijos O móviles Entre otros Los incidentes O accidentes Y tragedias A los bomberos Comienzan Desde la academia ¿Por qué? Porque esta problemática De las infraestructuras Y al asociarlo A la capacitación De los bomberos De lo que se ha observado Las capacitaciones De los bomberos A veces se limitan A veces A cursos básicos De bomberos De escritorio En donde no existen Simuladores De fuego vivo Ni mucho menos Laboratorios de fuego Además De las actualizaciones De los docentes Estructuras De los planes De capacitación Todo esto Orientado Hacia la reinante Burocracia Corrupción E intereses personales Se resalta Que en Colombia El pionero De los laboratorios De fuego En enseñanza Es el bombero Daniel Arturo Riveros Continuando Con este Otras veces Es el estatus Operativo De las máquinas De bomberos En cuanto a su seguridad Pasiva y activa No debería De haber nada Medias Existen Presuntamente Mantenimientos Que muchas veces Solo se limitan A cambio Lubricantes Y empaquetaduras Y no se hacen Cambios de bandas De frenos Por el caso De las pruebas De descarga De los agentes Secos Húmedos Muchas veces Se ha observado Que las espumas Han perdido Ya sus propiedades Otra observación Es el estado De los equipos De comunicación Vehículos Que no tienen Comunicación Con la autoridad De torres De control O superficie Por supuesto Anexado A esto En las observaciones Muchos aeropuertos Han tenido El problema De la coordinación De comunicaciones Por temas De falciología Aeronáutica Entre el servicio De bomberos Y la torre De control O superficie Debería De ser importante Que la falciología O coordinación Se determine A ejemplo Mantener En calle De rodaje Y después Autorizar El ingreso A la pista Las simulaciones Y prácticas De tiempo De respuesta Se deben Avisorar En la no existencia De operaciones Bien sea Antes del despegue O aterrizaje O rodaje Una máquina De bomberos No debería De salir De inmediato A escoltar Una aeronave Que se considera En peligro Debido A que bien sea En las fases De despegue Aterrizaje O rodaje Siempre va a existir Un peligro Entre ellos Las turbulencias La seguridad Del bombero Debe Y debería De ser Primero También se ha observado Que los tiempos De respuesta No están Coordinados Debidamente Para esto Debería O debe existir Un procedimiento Claro y actualizado En donde se determine Que no solo Es la comunicación En el momento Sino la gestión De las facilidades Ante los centros De control Muchas veces Hay que transmitir Las facilidades Las comunicaciones O en último Los notans Para la aviación Que opere A los aeropuertos Precisamente En eso radica La prevención Y la gestión Además de acuerdo A las franjas Operacionales De los aeropuertos Se debería O se debe Mirar Esas franjas Operacionales Para realizar Cualquier simulación No solo De tiempo de respuesta Sino de simulacros En general Y en dado caso Reducir esas franjas Operacionales Además Existen muchos Aeropuertos Donde Hay mínimos De personal Por debajo De los mínimos De personal Y Se le está ofreciendo Una seguridad Que no debe ser A las aerolíneas Los simulacros O tiempos de respuesta Tienen lo positivo Que buscan Hacer que las acciones De mejora A la respuesta De emergencia Sea adecuada Pero esto No podría Ni debería De ser Un indicador De evaluación Laboral O tema De examinador De pericia O Los OJT Toda aeronave Que está en peligro O ha notificado Algún fallo Bien sea en rodaje Aterrizaje O despegue Esta debería De quedar Totalmente quieta Por eso Se habla de respuesta A un accidente O un incidente Es decir En lo que se conoce Como la zona de impacto Las máquinas De bomberos No son escoltas Para una aeronave Que está en movimiento Todo esto A dónde nos lleva A la administración Del sistema De la seguridad Operacional Porque no se han visto Los comportamientos Los indicadores A veces Se desactualizan Los procesos Se desactualizan Los procedimientos A veces Las mismas tareas Rutinarias Se convierten En un peligro Para la operación Ojalá Ojalá Que en algún momento Determinado Se logren Todas las acciones De mejores Para De pronto Examinar Revalidar Algunos procesos Que se tienen Con el tema De la respuesta A emergencias Muchísimas gracias Y que tengan Un feliz día El derecho A la información Es de doble vía Característica Trascendental Cuando se trata De definir Su exacto alcance No cobija Únicamente A quien informa Su objeto activo Sino que Cubre también A los receptores Del mensaje informativo Subjetos pasivos Quienes pueden Y deben Reclamar De aquel Con fundamento En la misma Garantía Constitucional Una cierta calidad De la información Al igual que la misma O el ejercicio Del derecho No puede vulnerar Otros derechos De carácter Fundamental Colombia Corte Constitucional Sentencia C-332 De 1993 M.p Vladimir Naranjo Mesa En